El club de golf Aranjuez ha traído la vuelta al cole en el calendario de competiciones madrileño. Los primeros en retomar sus agendas, en lo que a torneos se refieren, han sido precisamente los más jóvenes. Siete equipos formados por jugadores alevines y benjamines de otros tantos clubes, se han disputado hoy la primera de las dos jornadas que completan el torneo. Tras los primeros 18 hoyos, han sido los componentes del equipo de la dehesa, Sergio y Alejandro Cabestani, Natalia Gutiérrez y Claudia Salvador, los golfistas que menos golpes han realizado sobre el recorrido ribereño, para tomar la delantera en la clasificación, que les otorga una cómoda renta de cinco golpes sobre el centro de tecnificación, mientras que Golf Park completa el podio provisional de la prueba. El campeonato se juega a 36 hoyos durante dos jornadas consecutivas, por lo que habrá que esperar a mañana para conocer cuál es el mejor equipo, Aleví y Benjamín de la región.